Tenemos una experiencia parecida a esta, tenemos un sueño compartido, un sueño de ciudadanía y de cambio, que es muy emocionante verlo en otros sitios. Nosotros, en la medida en que podemos, intentamos estar en contacto con otras plazas dentro de España y también en Atenas, por ejemplo, que lo seguimos a diario. Y el jueves pasado, después de los sucesos que hubo aquí, se convocó una manifestación de protesta en frente del consulado griego y fue bastante exitosa, porque fue de madrugada a la una de la mañana, con 300 personas. Bueno, esta es nuestra manera de demostrar que los problemas del exterior también son importantes, porque si compartimos un sueño y somos capaces de unirnos, pues yo creo que no lo van a poder parar. Y de verdad, muchas gracias, porque desde, en cuanto he venido a Sintagma, he visto, he reconocido este lugar, nunca había estado, lo había visto por la tele, pero lo he reconocido, es muy parecido a Sol, es emocionante ver esto, y de verdad, gracias, porque me siento como en casa, y esa es la línea a seguir. Gracias, Sintagma, salud y revolución. Hasta la victoria final, Nick Celestiani. Plaza Cataluña. Hola, comradores de Sintagma Square, people from Greece and around the world, I'm here to send you a salute, an international salute, a fraternal salute of my city, Barcelona, of Catalonia. I want to encourage you to fight and to continue your struggle against the government, against the Troika, against the IMF, also continue to win and to research and to reach our social rights that we have to demand to win our rights. a lot of women, a lot of men, around the world. So, this struggle has a beginning, but it's not half a finish, till we were... So, this struggle has a beginning here, but it don't have a finish, till we don't reach our achievements. So, I have to say to you that you have to be strong, you have to be more powerful. So, thank you very much to invite us to speak here. Thank you very much. 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 Otra cosa que me sentí, es que después de las confrontaciones dolores y después del voto de la ley memorándum, yo visité la plaza de 30 y encontré que su estado moral y su estado muy elevado. Y yo les felicito por eso. Au revoir. Quien era el tercer síndrome de Yemeni, Antonio Murat. Gracias a todos, estoy muy feliz y feliz de estar en Grecia, en Grecia y en este cuadro. Nunca esperaba que el número de personas sea enorme como este, aunque me han dicho que en unos días ha sido más grande. En este cuadro. 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 En este cuadro.